Un encuentro de saberes, aromas y tradición Presenta Campo, Café y Ciudad Con Werner Gutiérrez y Norberto Rincón Feliz y bendecido día Venezuela Sean bienvenidos todos a un nuevo encuentro De saberes, de aromas y de tradición Feliz día Norberto Rincón Feliz día Werner Gutiérrez y todos ustedes que nos escuchan y nos ven A través de Campo, Café y Ciudad Damos gracias a Dios a todas las empresas que patrocinan y hacen posible este programa para todos ustedes Y a las emisoras que nos retransmiten en todo el territorio nacional Campo, Café y Ciudad se retransmite en el estado Zulia En San José de Perijá por Sabana 98.5 FM En Villa del Rosario por Rosario 95.9 FM En Machiques por Sierra 99.1 FM En Mene Grande por Baral 97.3 FM En Santa Bárbara del Zulia por Colonesa Estéreo 99.5 FM En el estado Lara en Carora por Carora 100.5 FM En Sanare por Zaragoza Estéreo 96.1 FM En el estado Mérida en Canaguá por Progreso y Amistad 99.3 FM En Arabway por En la Vía 100.5 FM En Mérida por Fe y Alegría 105.9 FM En Santo Domingo por Frontina 100.3 FM En el estado Apure en Mantecal por Mantecal 90.7 FM En el estado Portuguesa en Turén por Espectáculo 100.7 FM En Guanare por Guanareña 98.3 FM En Acarí Guaraure por Desafío 94.7 FM En el estado Huarico en Calabozo por Emoción 104.9 FM En el estado Falcón en Mene Mauroa por Oasis 100.3 FM En el estado Cogedes en San Carlos por Favorita 106.1 FM En el estado Táchira en Ureña por RBI 90.9 FM En La Fría por Sonora 89.5 FM En San Cristóbal por Éxtasis 97.7 FM En el estado Varinas en Socopó por Radio Premio 103.9 FM En Santa Bárbara de Varinas por Sideral Estéreo 98.9 FM En el estado Monagas en Caripito por Nuestra Tierra Radio 105.3 FM En Internet por la www.campocafeicidad.com Y por la www.surdelagoestéreo.com Este programa es posible gracias al patrocinio de Tecnoagua, la nueva agricultura Induzalca, la sal que une a los venezolanos Fegalago, unidad y organización garantizando la eficiencia productiva Cultivar, pasión por el agro Agrinova, agricultura e innovación Las plumas y asociados compañía anónima Nacida de los agricultores, pensada para los agricultores Asociación de productores agrícolas independientes Porque en PAI, sembrar es algo más Mersan, comprometidos en brindarles soluciones con calidad e innovación Agrícola bicolor, todo para el productor agropecuario y mucho más Honker, tu proveedor de confianza Ferretería bicolor, mucho más que una ferretería Aso portuguesa, no es solo sembrar por Venezuela Es la Venezuela que nos falta por sembrar Agropica, contigo sembrando futuro Agros, somos asesores en soluciones integrales Servicios Echegaray Compañía Anónima El justo valor del peso Velepans, únete a nosotros y comienza a sembrar el futuro Agrominerales, el suplemento que tus animales necesitan Maxi Cuajo, tu mejor aliado Aso Productos Portuguesa Sociedad Anónima El lugar donde encontrarás lo mejor Trabajaremos para ustedes En la dirección de la emisora La profesora Elizabeth Miquilena Verde En la producción general Nerimar Ferrer En los controles Osvaldo Quevedo En los micrófonos Werner Gutiérrez y Norberto Rincón Certificado de Locución 55123 Bueno, agradecemos esta semana Realmente las actividades que hemos tenido El Día del Ganadero 13 de junio Un evento, la verdad que muy emotivo Tengo una participación muy nutrida de las empresas, sectores, gremios, periodistas Por supuesto nuestros amigos productores y Campo Café y Ciudad Fue un honor estar allí con Fega Lago En la actividad de celebración del Día del Ganadero Y el miércoles también una invitación de la unidad educativa técnica San Agustín El kilómetro 59 en la vía Perija Donde la empresa Chevron estaba inaugurando unos nuevos espacios para estos alumnos Realmente fue una semana muy productiva, Norberto Sí, sí, me parece muy bien el merecido homenaje que se le hizo a los ganaderos El día martes 13 Y bueno, esa labor tan bonita que hacen en la Escuela Granja también Muy bien Ok, ya tenemos en línea nuestro primer invitado Del día de hoy en Campo Café y Ciudad En la sección Agroeconomía Vamos a conversar con Guillermo García Asesor financiero, presidente de titularizadora activos Compañía Anónima, TVZ Compañía Anónima El tema, la titularización de activos Una alternativa de financiamiento empresarial, Norberto Sí, bueno, buenas tardes Guillermo García, bienvenido a tu programa Campo Café y Ciudad Nos escuchas Bueno, buenas tardes, Norberto Gracias por la invitación a su gran audiencia Y muy amplia a nivel nacional Muy bien, bueno, muchas gracias Guillermo Sobre todo porque este tema es sumamente importante Queremos comenzar que empieces por explicarnos Qué significa eso de titularización de activos Y sobre todo porque es para sacarle provecho o beneficio Como financiamiento para empresas Y en este caso es obligado que hablemos de las empresas agropecuarias Entonces, o también agroindustriales Que pudieran entrar también en el mismo sector Sí, bueno Entonces, explicar desde el principio de inicio Qué significa titularización de activos Sí, bueno, la titularización consiste en la estructuración De títulos, valores con el objetivo De colocar o ser en garantía activos O derechos sobre futuros flujos provenientes De la actividad empresarial En este caso podrían ser agroindustria O agrícola O también los criadores De ganado De cualquier tipo En este caso En este caso La titularización Como les mencionaba Consiste en crear esos títulos, valores O participaciones de inversión A partir de los activos de una empresa A fin de que sean estos títulos negociados O estas participaciones Que estructura la titularizadora Y que a través de las bolsas de valores del país A nivel nacional Y de las tasas de bolsa Y sociedades de corretaje Que son al final Quienes están colocando esos títulos Que se están estructurando O están estructurando la titularizadora Y eso entonces permite Permite, perdón Que las empresas utilicen Y apalanquen con sus activos Y cuando estamos hablando de activos Estamos hablando Que pueden ser cuentas por cobrar Inventarios Plantas y equipos Carteras Inmuebles Materias primas Y en el caso de ganado Bueno, ya sea ganado Este vacuno O porcino Que puede colocarse En garantía Para que la empresa titularizadora En este caso Pueda estructurar esos títulos Con la garantía Que en caso de un incumplimiento Por parte del originador Que en este caso es el dueño del activo Supongamos que TVZ Que es la titularizadora Que yo presido Que emite unos títulos En el mercado Supongamos A 360 días Con una tasa De interés Que es una tasa De mercado Que básicamente Se está moviendo en este momento Entre 12 y 15% Anuales en dólares Esto es emitido En bolívares Que están indexados Al tipo de cambio Banco Central de Venezuela Muy bien Si la empresa Dueña de ese activo Por alguna razón Que lógicamente No es el objetivo Incumpliera En el pago De intereses Y retorno Del capital Bueno Ese activo Subyacente Que ha sido Cedido Temporalmente A la titularizadora Para que permita Esos títulos En el mercado Y esos inversionistas Porque al final Quienes están Financiando A las empresas Son Digamos En este caso Inversionistas institucionales Ya sean Fiecomisos Caja de ahorro Inversionistas privados Que son al final Los que compran Estos títulos Que en caso De un incumplimiento Ese activo Que ha sido cedido En garantías Temporal A la titularizadora Se liquida Para poder Pagar A los inversionistas Pero En la La finalidad De este De este Mecanismo De titularización Es que permite A las empresas No importa Su tamaño Sino Aquí lo importante Es los activos Que se Se están colocando En garantía Para emitir Permite a estas empresas El poder Hoy en día Porque uno De los mayores Obstáculos Que están presentando Las empresas Y en particular Las pymes Es la falta De financiamiento De capital De trabajo Vida crédito Tradicional bancario El crédito Tradicional bancario Es muy escaso Y de esta forma Hacer frente A las operaciones Diarias Que tienen Digamos Las empresas Y así Compensar también Los gaps De flujo De caja Que se generan En los procesos Empresariales Entonces El mercado De valores A través De esquemas Como la titularización Puede ser Un mecanismo Interesantísimo Sobre todo Para las empresas Agroindustriales Agrícolas Y también Para los criadores De poder financiarse Hoy en día El mercado En los últimos Cuatro años Ha venido creciendo A nivel No solamente De los emisores Sino De los montos Aunque el esquema Es poco conocido Sobre todo Bueno Fuera De Digamos De Caracas O De El estado Miranda Bueno Hay un potencial Tremendo Que pueden Acceder En En estado Digamos Como en el caso Justamente Guillermo Disculpa que te interrumpa Es que Quiero que Hagamos un alto Allí Para explicarle A los productores Porque este tema No es de mucho dominio De gran experiencia Para nuestros productores Que En el pasado Estarían acostumbrados A tipos de financiamiento A entidades bancarias O También de organismos Oficiales Que apoyaban Financieramente La producción agropecuaria Y agrícola Pero eso Ya sabemos que no está Y la mayoría De los productores Que están saliendo ahorita Es como nosotros Llamamos en Coriolio A pulmón propio Es decir Con autofinanciamiento Entonces Aquí hay una alternativa Y por eso es que El título De la entrevista De hoy es Justamente eso La titularización De activos Como una alternativa Para el financiamiento De las empresas Agropecuarias Entonces ¿Cómo hacemos Un productor? Si tú hablas ¿Qué tipo de activos? Entendí Estructuras como Que los mismos galpones Sí, pueden ser Incluso los semovientes Nosotros ahorita estamos Y cultivos O sea, siembras Por ejemplo Yo tengo una siembra Y puedo Titularizar a futuro Puedo titularizar a futuro Por ejemplo Ahorita nosotros Estamos Con varias empresas Dos de ellas Del Estado Portuguesa No las voy a mencionar Obviamente Por razones de privacidad Pero Hay empresas Que Una de ellas Está colocando Sus silos En garantía Para la compra De maíz Y se está titularizando Digamos Ese maíz Con la garantía De los silos En el caso De dos Fincas Bastante Importantes Que están colocando Digamos Semovientes Que van Digamos A ser Llevados Después a matadero Se están Titularizando Esas Esas Reces Y también Búfalos Y esos Animales Están Colocándose En garantía Para estructurar Estos títulos En el mercado Eso lo estamos Haciendo ahorita Para esta empresa Guillermo Este tema Es sumamente Importante Porque nosotros Todos los Programas Siempre estamos Hablando De los sectores Productivos Y cómo están Los productores Resolviendo Los problemas O situaciones O necesidades Que tienen que hacer Entonces Esta alternativa Del financiamiento De Para el sector Productor En este caso Arris Arroz Maíz Que estamos Llevando ¿Cómo hacemos Para que el productor Pueda tener acceso A A ese tipo De asesoría Para tener La posibilidad De ese apalancamiento Financiero Que necesita Para poder invertir En los insumos Cada vez más escasos Y costosos Todo lo que tiene que resolver Día a día El productor Esta parte Se puede solucionar ¿Cómo? ¿Cuál es la información? ¿Dónde pueden acudir? ¿Dónde buscar esa información? En este caso Nosotros Titularizadora Activos TVZ Que es la titularizadora Que yo presido Nos pueden contactar A Incluso A mi correo electrónico Titularizadora Punto TVZ Arroba Gmail Punto com Titularizadora TVZ Punto TVZ Arroba Gmail Punto com O a mi teléfono De contacto 0414 424 8921 Allí Me pueden Enviar Información Escribirme Para el contacto Futuro Con la Empresa Y poder Entonces Poder Darles La información Que requiere Digamos Porque hay una Normativa Del mercado De valores Donde especifica Los recaudos Que debe tener La empresa Cuando va En este caso Solicitar Ante nosotros Porque la titularizadora Lo que hace Es hacer Todo el trabajo Para el cliente En relación A la estructuración Del prospecto De representar Al cliente Ante la Superintendencia Nacional de Valores Y en la Búsqueda De la autorización De oferta Pública Que es lo que Finalmente Va a autorizar La La Sunaval Que es la autorización Para emitir Estos títulos Y hacer oferta Pública Al mercado De estos títulos Valores Y ese Por ese trabajo ¿Qué tan burocrático Es eso? Guillermo ¿Qué tanto se demora Ese proceso? O sea Un productor Tiene que comenzar Con qué antelación Como para poder aspirar Tener acceso A ese financiamiento Sí, bueno Yo siempre respondo Que este es Un mecanismo Donde El interesado El originador En este caso El dueño El activo Tiene que cumplir Con la información Primero que nosotros Le solicitamos Y que requerimos Porque le exige La propia norma La propia normativa Correcto Y Si el cliente Digamos Este Tiene la información Disponible Tiene Este La Toda esa información Requerida Este Al momento Y Tiene Incluso Bien definido Este Cuáles van a ser Las garantías Y también Todo el esquema En el caso Por ejemplo Si es un activo Bueno Este Presentar los avalúos De ese activo Este Tener El Bien definida La propiedad De ese activo La sesión Que produce Una sesión Temporal De ese activo A la titularizadora Porque nosotros Dentro de la ley Hay un vehículo Que se llama Vehículo de propósito especial Que actúa Como un especial Fidicomiso Donde ese activo Este Pasa A Este A Estar Digamos En control De La titularizadora Mientras Esos títulos Están Vigentes En el mercado Ahorita Esos títulos Podrían estar Digamos Estado en máximo De Digamos En el tiempo De colocación Y vigencia Podrían Estamos hablando De Un título De 360 días Quizás Con Intereses Para Cada 90 días Pero eso puede Adecuarse Pero lo Importante Es que Si la información Digamos Que el El cliente No debe Suministrar Este La tiene a la mano Cumple con Con toda esa Información Tiene En regla Todo el tema De los Activos En 90 días Se puede Estructurar Y autorizar Una vez que se entreguen Los recaudos Se requiere de 30 días Perdón O sea una vez que Consigne Los recaudos Por lo menos Un trámite De 30 días Debería ser Exacto En 90 días Como máximo Debería estar Esa Autorización Hecha Autorizada Por la Superinternación Nacional de Dolores Bueno muy bien Entonces A todos los Productores que Están escuchando O viéndonos En Campo Café Ciudad Tienen esta Alternativa Para financiar Sus inversiones En lo que tiene Que ver con Los programas De siembra O incluso De expansión De finca Por favor Guillermo Vuelve a repetir Los contactos Con ustedes De correo Y teléfono Y despidiéndote Porque ya estamos Finalizando esta Entrevista Mi contacto Titularizadora Punto Tvz Arroba Gmail Punto Com Y mi teléfono 0414 424 899 21 Tiene también Acceso A Whatsapp Entonces me pueden Me pueden Escriban primero Allí El contacto Y nosotros Vamos a contactarle Y darle toda la Información requerida Y ver si Cumple con La La normativa Y toda La documentación Inicial Que se requiere Para que nosotros Entonces podamos Estructurar Para esas Empresas Esta alternativa De financiamiento Que puede ser Incluso Bien eficiente Incluso Un poco más barata Que el Digamos El crédito Contrario tradicional Bueno Muchísimas gracias A Guillermo García Presidente De Titularizadora Activos TVZ Asesor financiero Muchas gracias Guillermo En Campo Café Y Ciudad Es momento De publicidad Productor agropecuario Agricultor Compra original Y obtén La calidad Respaldo Y garantía Del fabricante Y su distribuidor Autorizado Proteja su inversión Siembra y cultivo Singenta Con la distribución Y respaldo Agrinova Garantizan Sus formulaciones Brindándole asesoría Y asistencia técnica En el uso De sus productos Dile no Al contrabando Piratería Y falsificación Compra original www.agrinova.com.vi En Agrícola Bicolor Encuentras medicinas Vacunas Semillas Fertilizantes Materiales De construcción Plantas ornamentales Y mucho más Te ofrecemos gratis Asesoría técnica Especializada Visítanos En el sector Los Robles Circunvalación Número 2 Bajando por La Duncan A 300 metros Abiertos En horario corrido De lunes a sábado Comunícate Al 0414 6570380 Agrícola Bicolor Todo para el Productor Agropecuario Aftogan Por una Venezuela Libre De fiebre aftosa El grupo Agropeca Logró una alianza seria Y firme Con Laboratorios Vecol de Colombia País certificado Como libre De fiebre aftosa Y es por eso Que ya puedes contar Con Aftogan La vacuna Antiaftosa Que vino a cambiar El futuro De la ganadería Venezolana Búscala En cualquiera De nuestras sedes O en nuestros Distribuidores Autorizados En todo el país Aftogan Excelente calidad Y al mejor precio Síguenos en Arroba Agropeca Y descubre Todo lo que tenemos Para ti En Agros Satisfacemos Las necesidades De nuestros clientes Para que optimicen Su nivel de producción Con profesionales Calificados Ofrecemos Asistencia técnica Y productos De la más alta calidad Para el sector agropecuario Ubícanos en Instagram Arroba Agros Be Atención y pedidos Por el WhatsApp 0424 609 4329 Agros Somos asesores En soluciones integrales ¿Quieres tener Un rebaño fuerte Y saludable? Agrominerales Te ofrece Los únicos Suplementos Alimenticios Del mercado Con grasa Sobrepasante Incorporada Nuestras fórmulas BioLat BioLat Con minerales Bio100 Con energía Y Bio1000 Con energía Te garantizan Alta eficiencia Reproductiva Además De cubrir Las necesidades Metabólicas De los vacunos En el trópico Ubícanos En las redes sociales Como Arroba Agrominerales Comunícate Al 0412 862 1666 Agrominerales El suplemento Que tus animales Necesitan Escuchas Campo Café Y Ciudad Un encuentro De saberes Aromas Y tradición En Campo Café Y Ciudad Recibimos mensajes De nuestra amiga Y colega Julia Jiménez De Santiago Buenas tardes Al equipo De Campo Café Y Ciudad Saludos Desde Capacho Estado Táchira Sigan las cuentas De Facebook E Instagram De Julia Jiménez Siempre lo recomendamos Ella está compartiendo De manera permanente Información Del sector Agropecuario Y también nos honra Que siempre compartan La información De Campo Café Y Ciudad Vamos ahora A la sección Agro Innovación Tenemos en línea Al ingeniero Agrónomo Edgar Jiménez Gerente técnico De Agrinova Empresa aliada De Campo Café Y Ciudad Más importante aún Empresa aliada Del sector agropecuario Venezolano Edgar amigo De nuestra casa Campo Café Y Ciudad Con Edgar Vamos a hablar Dos temas Uno en primer término Que es Cinco La mejor semilla Para Jojoto Ya disponible en Venezuela Un híbrido amarillo Para Jojoto Edgar nos va a describir Este nuevo material Y después vamos a tratar El tema de La plataforma Proagricultor Edgar Bienvenido a Campo Café Y Ciudad Buenas tardes Agradecido De poder estar Contigo otra vez Y bueno Y tener la facilidad De comunicarme Con esa gran audiencia Que ustedes tienen En su programa No gracias Edgar De verdad que siempre Dispuesto A Grinova A compartir Sus avances Con nuestros agricultores Y por supuesto Cuando vimos La publicación En la cuenta De Instagram De Agrinova Dijimos Tenemos que hablar Con Edgar En el programa Porque realmente Es un avance Interesante Que tengamos El productor Venezolano No a mano Este híbrido Amarillo Para Jojoto Háblanos un poquito De este material Bueno Fíjate Bueno La idea Nosotros tenemos Trabajando Con esta Más o menos Como 4 o 5 años En este tema Este Es un material Que se diferencia Totalmente De los materiales Que están en el mercado Por Por mantenerse Fresco Por más tiempo Que eso es esencial Para el tema De lo que es El negocio Del Jojoto En Venezuela Esto tiene Una tolerancia Al hueco Muy buena Estamos hablando De una materia Que se cosecha Los 75 días Después de la emergencia Tiene una excelente Cobertura Esto lo ayuda A minimizar La deshidratación Del Jojoto Después de cosecha Y una resistencia A lo que es La manipulación De ese De ese periodo Que se cosecha Hasta que se lleva Al mercado Entonces De los materiales Que están ahorita Este material Realmente aguanta Lo que es Ese manejo Tiene un número Interesante De bractia Que ayuda Aparte De la cobertura Ayuda Que se desigrate Menos Estamos recomendándolo Para la entidad De siembra Entre 60 y 65 mil Tantas por hectárea Para lograr Aforca Comerciales Entre 50 60 mil Plantas por hectárea Que es un tremendo Número Para Para lo que es El negocio De siembra De Jojoto Como tal Ahora Edgar Una mejor calidad De una mejor calidad De producto De una mejor calidad De una mazorca Hacer degustación En cachapa Con este material Y fueron bien interesantes Los resultados Que arrojaron Las personas Que nos dieron El citar De que les pareció El producto Para Para elaboración De cuchapas Ok Ahora Edgar En tu experiencia Las personas dedicadas En Venezuela A la siembra De maíz Para Jojoto Lo hacen Bajo condiciones De lluvia O Lo normal Es trabajar Con sistemas De riego Mira Normalmente El negocio De Jojoto Tiene su Su expresión Mayor En Un periodo De 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 sequía ¿No? Ese periodo Seco Que se da En el país Porque Cuando Se siembra El maíz Comercial El Jojoto Baja de precio Porque sale La cosecha De noviembre Diciembre O octubre Noviembre Diciembre Le baja El precio Entonces Los jojoteros Lo que hacen Es tratar De sembrar Fuera O calcular La siembra Fuera De esta Ventana De cosecha De Jojoto Que bueno Que en realidad El Jojoto O las siembras Comerciales Producen maíz Para Jojoto En el mes De agosto Septiembre ¿No? Y entonces Ellos calculan Su siembra Para que La cosecha De Jojoto Como tal No se dé En esos meses De agosto Septiembre De manera De poder Lograr Un precio Bueno Del mercado Entonces Se siembra Todo el año Menos En esa Menos En ese mes Que Que pueda Que pueda Darse la cosecha En los meses Que sale El Jojoto Que normalmente Se siembra En los meses De invierno Aquí en el país Ok Mira Yo quería comentar Edgar Te saluda Norberto Rincón ¿Cómo estás hermano? Perdón Te saluda Norberto Rincón Desde acá Del estudio Campo Café Ciudad ¿Me escuchas? ¿Cómo estás Norberto? Muy bien Gracias Sí Muy bien Estaba pensando En las amas de casa Que nos estén escuchando Que utilizan el Jojoto Para infinidad de cosas En el hogar ¿No? Y que uno lo compra En cualquier feria De verduras O en los supermercados Muchas personas No sabían O no consideran Que hay una línea Completa Separada de Jojoto Para ese destino Para ese uso Y que creen Que es el mismo Jojoto Que va para la industria Solo que lo sacan antes Y lo sacan Jojoto ¿No? Cuando es inmaduro Y desde el punto de vista Nutricional Hay diferencias Entre el maíz Que se consume ya Procesado Con este material genético Que ustedes tienen Y que pruebas han hecho En cuanto tú hablabas De la palatividad Y de gusto Que hayan hecho pruebas ¿No? Pero en eso En esa información Como para las amas de casa Que también nos escuchan Bueno, básicamente Fíjate La diferencia En lo que es El parámetro nutricional Lo da Es La 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 diferencia En el En el estadio Fisiológico Del Jojoto Que tú Que lo estás consumiendo Una cosa Es comer Un grano seco Transformado en harina En harina Para arepa Correcto Y otro totalmente distinto Comerse un Jojoto fresco Estamos hablando Que básicamente La diferencia sería Que Que los azúcares O el dulzor Del Jojoto Que Que notas Al comerlo Se transforman En almidones Cuando lo cosechan Ya Para Para efectos De harina precocida Esa sería Básicamente La diferencia Entre uno y otro Que bueno Están dando ganas De comer cachapa Vaya guardia Ahora Edgar En cuanto Al rendimiento Comparado Con otros materiales Que ya estén presentes En el mercado venezolano Ya decías que Una de las características Principales De este material Del híbrido 5 Es el Que se mantiene Fresco Por más tiempo Pero en cuanto A rendimiento ¿Cómo ha sido La comparación Con otros materiales? Bueno Fíjate Nosotros Estamos evaluando Este material Con materiales Que normalmente Se usan Para jotos Y Tenían Índices O parámetros De cosecha De jotos Comerciales Cuando hablábamos De parámetros Muy buenos Estábamos hablando De 40 45 mil jotos Por hectárea En este material Estamos logrando 50 55 mil jotos Por hectárea Que es un número Bien interesante Claro Esto va muy De la mano Del manejo Adecuado Que tú le dejas A la plantación ¿Sí? Sí, sí Claro Por supuesto Que vi inclusive En la publicación Que ustedes están Recomendando Algunos productos De la línea Grinova Este Como el Fortenza Duo Inclusive Creo que Mencionar Leí algo Creo recordar Del lactara O sea Hay una línea De productos Ingentes Que acompaña En este caso El protocolo Del híbrido Del lice ¿Sí? Sí Sí, básicamente Nosotros El acompañamiento Que le damos Al producto O al cultivo Con productos Para protección De Contraplagas Y enfermedades Hacemos una Recomendación general Y la idea Es que En cada zona Logremos Detectar Cuáles son Los problemas Biológicos Que realmente Se presentan Y utilizar Los productos De forma adecuada Para estos problemas Nosotros Nosotros en realidad Hacemos una Recomendación Cubriendo toda La gama De problemas Que podamos Pensar Que se puedan Dar Durante el ciclo Pero la idea De identificar En cada zona O de cada experiencia Es única ¿No? Y entonces La idea Es Ahorrar Y Impactar Lo menos posible El ambiente Con Con productos De protección De cultivo Y adecuarlo A los problemas Que realmente Que se tenga Y de verdad Yo celebro Que Agrinova Con Singenta Estén trayendo Materiales Nuevos Al país Eso era algo Que nos hacía falta Hace mucho tiempo Tuvimos un Todos sabemos La situación Que se vivió El mercado venezolano El hecho Que cinco Un nuevo Híbrido amarillo Para Jojoto Esté presente En Venezuela Ya disponible En las tiendas Que distribuyen La línea Agrinova Y ahí Como siempre Ponemos la coletilla Compre Semillas Y agroinsumos En los comercios Debidamente Autorizados No se preste A comprar Falsificaciones Productos que ingresan Al país Adulterados Sin ninguna Permisología Porque no hay garantía Y estamos Seguros que va a perder Su inversión Ahora Tengo que aprovechar ¿Sí? Le iba a decir algo Le olvidaba comentarte Algo de cinco Que es la presentación Que es una novedad Ok Porque viene O en bolsas De 60 mil semillas Como normalmente Viene la semilla La semilla importada Ajá O en bolsas De un kilo Ah ok Para el pequeño productor Exacto Porque a veces El productor De bojoto Siembra Normalmente Siembra escalonado Entonces la idea De esa presentación Es mantener La semilla En la mejor condición Posible Y no dejar Un saco abierto Mientras tú Lo vas usando Sino que tienes La opción De usar Lo que vaya A utilizar En el momento Y no tienes La necesidad De abrir Otro saco Hasta que vaya La otra siembra ¿Sí? No, no Y te felicito Y felicito a Grinova Por esa iniciativa Sin gente Porque realmente Estamos pensando También en ese Pequeño productor Que por ser pequeño Esa bolsa De un kilo Equivale a cuánto Superficio De siembra Esa bolsa De un kilo Estamos hablando Que traen Aproximadamente Entre 3.300 Y 3.400 Semillas ¿Sí? Entonces Si estamos hablando De 10.000 10.000 Metros cuadrados 60.000 Plantas Estamos hablando Más o menos De 250 Metros 250 metros cuadrados Una bolsita Y un kilo Excelente Excelente Es una muy buena noticia De verdad Que celebramos Porque el pequeño productor No por ser pequeño No debe acceder A buena tecnología Al contrario Mientras acceda A mejores tecnologías Va a ser más eficiente Y obviamente Va a poder Tener una mayor Sostenibilidad De su unidad de producción Por pequeña que sea Ahora Edgar Tengo que aprovechar Estos cuatro minutos Para hacer un abre bocas De lo que va a ser Una próxima conversación En Campo Café y Ciudad De esta plataforma Proagricultor Que está Difundiendo Agrinova En sus cuentas En sus redes sociales Una plataforma De capacitación Y de cursos Gratuitos Yo lo vi Yo lo vi Hablamos un poquito De esto En otro programa Lo vamos a desarrollar bien Pero no quiero Desaprovechar La presencia De Edgar Jiménez Gerente técnico De Agrinova En Campo Café y Ciudad Sin hablar de este tema Bueno Chévere Por la oportunidad Porque es bien novedoso Y es la primera Plataforma educativa Que Gratuita Y Tienes la opción De tú Ponerte tu horario Tú haces Es evaluada Por supuesto Y tienes Y certificada Una vez que tú Tienes tu curso Te dan la certificación Tenemos una primera etapa Que es más que todo Este enfocada Hacia el tema De la sostenibilidad En el negocio agrícola Entonces tenemos En esta primera etapa Estamos hablando Del curso De lo que es El buen uso Y manejo Responsable De los productos Lo que es El mantenimiento De la biodiversidad En mi finca ¿Ok? Este Estábamos hablando Del efecto De los polinizadores Los agentes De cambio En la agricultura Regenerativa Estamos en esta primera Etapa A Danoxi Este curso Y bueno Lo interesante Es que cualquiera Tiene acceso A la plataforma Se inscribe En la plataforma Se inscribe En su curso El curso Tú pones Tu horario Es evaluado Después que tú Pasas tu curso Lo apruebas Se llega A tu correo Un certificado En el día Por la La autoridad Donde dice Que tú Estás Tú aprobaste Es el curso Edgar Y son Aulas virtuales Que tienen que ser En momentos sincrólicos O puede ser diferido El estudiante No, no Cada quien Tiene acceso Al tiempo Que lo desee Son Aulas virtuales Pero no No con personas Sino con Con inteligencia artificial Entonces Están Los temas Y te van Evaluando Al final De cada Módulo Para quienes Están Escuchando Edgar Jiménez Gerente técnico De Agrinova Hablar de esta Plataforma Proagricultor Busquen www.proagricultor.com Ahí está Obviamente Toda la información Los cursos Disponibles Y cómo Puede Cualquier persona Aplicar Recuerden que es gratuito Nos dice Edgar Que son Gratuitos Y usted mismo Fija su horario O sea ¿Y cuál es el perfil Para poder participar? ¿Hay algún perfil Una exigencia Edgar? No, fíjate Este, no No hacen exigencia Básicamente Está dirigido A A lo que es técnico Del agro Y productor ¿No? Cualquier productor De cualquier Sea pequeño Grande Mediano O sea Los cursos Están hechos Por lo menos En esta primera etapa Que es más que todo Buscando lo que es La sostenibilidad La sustentabilidad Del negocio Son Están enfocados A eso Y son temas Que cualquiera De nosotros Podemos entender Y eso está hecho Aquí en Venezuela Edgar Aquí en Venezuela Por venezolano Personal profesional Venezolano Para venezolanos O Ese curso Está hecho Para lo que es La región De Andina Porque Sin esta Divide A América En varias regiones Entonces Esta plataforma Está hecha Para los Cuatro países Que corresponden A una región Que sería Venezuela Colombia Ecuador Y Perú Ok Bueno Que buenas noticias Nos ha traído Edgar Jiménez Gerente técnico De Grinova Sobre 5 El híbrido amarillo Para Jojoto Y sobre la plataforma Proagricultora Edgar Un minuto final Para que envíes Tu mensaje Por este momento A los oyentes De Campo Café Y Ciudad De parte De Grinova Bueno Como siempre Estamos Estamos Al lado De los Agricultores Y en pro De la Productividad De ellos Y todo Lo que esté Al alcance De nosotros Para Para buscar La sustentabilidad Y la sustentabilidad Del negocio Estamos trabajando Para eso Y es por ello Que traemos Todas estas Innovaciones Lo que es El adiestramiento De las personas En campo Lo que es Estas nuevas Tecnologías En Sevilla Y presentaciones Nuevas Que es parte De la sostenibilidad Del negocio Agricolar No, de verdad Que sí Orgulloso Del trabajo De Agrinova Busquen en Instagram Arroba Agrinovaca Y en la Plataforma Proagricultor Triple W Proagricultor Punto Con Que buenas noticias Son las buenas noticias Del agro Norberto Que nos encanta Compartir en Por supuesto que sí Muchísimas gracias Y continuamos nosotros Con estos mensajes Tan importantes De nuestros Aliados comerciales En Campo Café Y Ciudad Es momento De publicidad Maxi Cuajo Tu mejor aliado Tenemos todo Para el que cero En un solo lugar Cuajos Moldes Conservantes Tanques Cántaras Bolsas Colorantes Instrumentos Y mucho más Contamos Con una amplia Red de distribución Y asesorías A nivel nacional Por algo Somos líderes En el mercado Para más información Contáctanos A través Del 0424 621 4256 Síguenos Síguenos En Instagram Arroba Maxi Cuajo O en nuestra página Web Maxi Cuajo Punto Con Maxi Cuajo Calidad Comprobada Algunos Algunos Después 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 de aquel Paso Al frente Que dieran 22 hombres Y mujeres Emprendedores Y enamorados Del campo El compromiso Con portuguesa Y Venezuela Es aún mayor Porque en país Sembrar Es algo más Fegalago Somos una organización Gremial Sin fines De lucro Que agrupa A las asociaciones De ganaderos De la cuenca Del lago De Maracaibo Nuestro objetivo Es hacer De la ganadería Una actividad Moderna Rentable Ambientalmente Sostenible Y socialmente Responsable Síguenos En Instagram Como Arroba Fegalago 1990 Federación De ganaderos De la cuenca Del lago De Maracaibo Unidad Y organización Garantizando La eficiencia Productiva En el grupo Las Plumas Comercializamos Distintas líneas De productos Para prestarles Soluciones integrales A los agricultores Por esto traemos Un portafolio musical Para tus siembras Los insecticidas Folclor y lambada Y los fungicidas Bossa nova Y percusión Productos Saab Agricultura Sin fronteras Adquiere Calidad para tus cultivos Con el grupo Las Plumas Consíguelos En todas nuestras sucursales A nivel nacional Y síguenos En redes sociales Como Arroba Grupo Piso Plumas Venezolana de Palmas Vene Pans Somos una empresa Comprometida En incentivar La producción nacional De palmas Aceitera Producimos y distribuimos Plantas De alta calidad Y elevado valor genético A todos los palmicultores En las diferentes escalas De inversión Con personal técnico Altamente calificado Nos aseguramos De ofrecerles El mejor material Nuestra presión Nuestra presión de selección Es impecable También ofrecemos Servicios de asesoría Para guiarlos En todo el proceso Desde la ubicación Más idónea Hasta el diseño Integral De la plantación Para más información Comunícate al 0424-654-2191 Síguenos en Instagram Arroba Vene Pans Vene Pans La mejor genética En Venezuela Listo Y continuamos En Campo Café y Rida Y los invitamos Ahora A escuchar Música Azuliana De Jesús Morillo El Quinto Criollo Di Corazón Di Corazón Di Corazón Cuando llegara ese día Que el alma mía Que el alma mía Voce de tu dulce amor Di Corazón Di Corazón Di Corazón Cuando llegara ese día Que el alma mía Que el alma mía Voce de tu dulce amor Di Corazón Tengo una casa en Bogures Y una playa en Gibraltar Tengo una casa en Bogures Allí te podéis bañar Pa' que el guayabo te dure Que allí te podéis bañar Di Corazón Di Corazón Cuando llegara ese día Que el alma mía Que el alma mía Voce de tu dulce amor Di Corazón Di Corazón Di Corazón Cuando llegara ese día Que el alma mía Que el alma mía Voce de tu dulce amor Di Corazón Si sois la esperanza mía También vos sois mi consuelo Si sois la esperanza mía Mi negra Cuanto te quiero Daís a mi alma La alegría Mi negra Cuanto te quiero Di Corazón Di Corazón Cuando llegara ese día Que el alma mía Que el alma mía Que el alma mía Voce de tu dulce amor Di Corazón Di Corazón Di Corazón Cuando llegara ese día Que el alma mía Que el alma mía Voce de tu dulce amor Di Corazón La gente de Palmarito La gente de Palmarito Toda me ha visto llorar La gente de Palmarito Todas mis penas Llevará al altar De San Benito Hay todas mis penas Llevar Mi corazón Mi corazón Cuando llegara ese día Que el alma mía Que el alma mía Voce de tu dulce amor Di Corazón Di Corazón Mi corazón Cuando llegara ese día Que el alma mía Que el alma mía Voce de tu dulce amor Di Corazón Esta gaita de Tampora Te dice cuánto te quiero Esta gaita de Tampora Si no me queréis ahora Podéis quererme más luego Si no me queréis ahora Mi corazón Mi corazón Cuando llegara ese día Que el alma mía Que el alma mía Voce de tu dulce amor Di Corazón Mi corazón Cuando llegara ese día Que el alma mía Que el alma mía Voce de tu dulce amor Di Corazón Mi corazón Cuando llegara ese día Que el alma mía Voce de tu dulce amor Di Corazón Negra de Tampora Negra de la 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 Tampora Deja que te cante ahora 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 Mi corazón Cuando llegara ese día Que el alma mía Que el alma mía Que el alma mía Voce de tu dulce amor Di Corazón Di Corazón Mi corazón Cuando llegara ese día En Campo, Café y Ciudad, es momento de publicidad. Si estás buscando maximizar la productividad y rentabilidad de tu inversión agrícola, ven a cultivar. Cultivar te ofrece insumos para la producción agrícola y pecuaria con productos de la más alta calidad. También te brinda asesoría profesional con su personal técnico experto y calificado. Ven a crecer con nosotros. Somos Cultivar, pasión por el agro. Ferretería Bicolor Ferretería Bicolor, mucho más que una ferretería. Aquí consigues desde materiales de construcción hasta las cosas para tu hogar. Productos importados y nacionales. Veinte a Bicolor. Ubícanos en San Francisco, vía Perija. En Instagram, arroba Bicolor Ferretería. Atención y pedido, vía WhatsApp por el 0414 657 0530. Un país se alimenta produciendo. Y Venezuela cuenta con la innovación de una empresa comprometida en ello. Hablamos de Mersan. Nutrición animal, alimentos balanceados, medicinas veterinarias, desinfectantes y más. Compra directo en agrotiendas Mersan. Al mejor precio, con calidad, servicio y asesoría garantizados. Mersan está en toda Venezuela. En Induzalca nos encargamos de producir, distribuir, comercializar salmuera, sal refinada, molida e industrial para abastecer a los sectores alimenticios, agropecuarios e industrial con los más elevados estándares tecnológicos de calidad para satisfacer las necesidades y exigencias. Induzalca, Monte Blanco, Cruz de Oro y Cóndor. La sal que une a los venezolanos. Tecnoagua te ofrece una línea completa de productos de reactivación biológica para el tratamiento integral de suelos y cultivos. Ubícanos en Twitter o Instagram. Llama al 0414-792-7548 o al 0414-856-3457. Mejora tus cosechas y aumenta tus ganancias con Tecnoagua, la nueva agricultura. En Home Care importamos materia prima, fabricamos y comercializamos productos utilizados con éxito en la higiene y desinfección de instalaciones y procesos de producción camaronera, vacuna, bufalina, porcina, ovina, avícola y la agroindustria. Visítanos en Instagram, arroba homecare.be Llámanos al 0412-294-2163 Te garantizamos asistencia técnica especializada. Somos Home Care, tu proveedor de confianza. Cada siembra de maíz es una oportunidad y en tus manos está la decisión de comenzar. Bayer te ofrece las soluciones integrales para ser más productivos. Y en Azoproductos Portuguesa, el lugar donde encontrarás lo mejor del portafolio de Bayer. Semilla de cal y los productos Roundup Spectra, Audax, Alcistín, Adengo, Larvín y Desis. Azoproductos Portuguesa, distribuidor autorizado de Bayer. Nuestras redes sociales, arroba Azoproductos P. Siembra calidad y protege tus cultivos. En la ganadería de hoy, la eficiencia comienza con un buen sistema de pesaje. En Servicios Echegaray Compañía Anónima, nos dedicamos a la fabricación y venta de equipos que te brindan confiabilidad en las mediciones y peso de tu rebaño. Estamos certificados por CENCAMER y la norma ISO 9001. Te ofrecemos servicios preventivos, correctivos y automatización en equipos de pesaje con personal altamente calificado. Brindamos servicios en todo el territorio nacional. Para asesorías técnicas y servicios, comunícate al 0414-469-7537. Síguenos en Instagram, arroba Servicios Piso Echegaray. El justo valor del peso. Escuchas Campo, Café y Ciudad. Un encuentro de saberes, aromas y tradición. En Campo, Café y Ciudad escribe nuestra amiga Amparo Ruiz, amiga y colega, desde Afaquima, dice, buenas tardes, saludos a todo el equipo de Campo, Café y Ciudad. Aparentemente, las cuentas de Instagram están teniendo un problema de conectividad, me dice nuestro director técnico, Joarwin Villalobos, que ya está reportado en las redes. Toda la plataforma en meta también, Joarwin, ¿no? Sí, todas las plataformas están teniendo problemas y, obviamente, eso nos ha impedido hoy poder tener una mayor interacción con nuestro público. Sí, y las entrevistas que estaban pautadas, hacerlas por esa vía, también. También tuvimos problemas. Bueno, pero esperamos que se logre solucionar esto y que no sea un saboteo por la celebración del Día de los Padres. Sí, ah, verdad que este fin de semana es Día de los Padres. Ahí está, ya me está mostrando la publicación. Dice, caídas todas las redes de meta, Whatsapp, Instagram y Facebook paralizadas. Serán los yucpa, que tienen también eso paralizado. No, no, no. No sabemos. No, señor. Pero vamos a escuchar ahora el Agro es Noticia con nuestra periodista Daniela Castellano. Vamos a ver las informaciones del sector agroalimentario venezolano oportunas, tratadas con mucha seriedad y mucha objetividad en el Agro es Noticia. Entérate por qué el Agro es Noticia con la periodista Daniela Castellano, CNP 26425. Bienvenidos a El Agro es Noticia, un espacio dedicado a divulgar información veraz y oportuna sobre el acontecer agropecuario nacional. Titulares Fetrarina informó el cierre del molino de trigo más grande de Venezuela. Una Gández reprogramó la fecha de realización de su asamblea anual y de Expo Agro Trujillo 2023. Productores de los páramos andinos continúan perdiendo sus cosechas por la escasez de combustibles. Fegalago y Agropica establecieron acuerdo para el suministro de la vacuna antiaftosa a sus 20 asociaciones base del Zulia. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina, Fetrarina, Juan Crespo, alertó que cerró el molino de trigo con la capacidad instalada más grande de Venezuela, el cual pertenece al grupo Mimesa, dejando sin empleo a 300 trabajadores. Según informó el presidente de Fetrarina, son varias las causas que generaron el cierre de este molino, destacando la inexistente entrada de trigo al país y la competencia desleal de las importaciones de productos ya terminados. El presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de los Andes, Una Gandes, Antonio Escalona, anunció a través de un comunicado público la decisión de reprogramar la fecha de su asamblea anual y el evento Expo Agro Trujillo 2023, planificado inicialmente para la ciudad de Valera, del 23 al 25 del presente mes. Según informó Una Gandes, la decisión fue tomada en vista de la contingencia que viva el sector agropecuario venezolano por la escasez de combustibles que impide el cumplimiento de sus tareas y su movilización. Su consejo directivo se mantendrá en sesión permanente, evaluando la compleja situación del sector y presentando propuestas para su solución. Asimismo, detalló que anunciarán próximamente la nueva fecha para la realización de su asamblea. Los productores de los páramos andinos continúan registrando pérdidas importantes ante la escasez de gasolina y gasoil para el transporte y el bajo precio de sus hortalizas, motivado a la caída del consumo y a la entrada ilegal de productos desde Colombia. Testimonios de productores desde los campos agrícolas de Mérida y Trujillo son compartidos en las redes sociales y portales informativos, generando desconcierto en los habitantes de los centros poblados que enfrentan inaccesibilidad a los alimentos, mientras que los productores impotentes ven cómo se pierden sus cosechas y con ello la elevada inversión financiera. El presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, Paul Márquez, anunció desde la ciudad de San Cristóbal el establecimiento de un acuerdo con la empresa Agropica que permitirá facilitar el acceso de la vacuna contra la fiebre aftosa a las 20 asociaciones base que conforman la Federación Zuliana. Según informó el presidente de Fegalago, en unión de esfuerzos con Funvesa, Fedenaga, El Insay y Agropica, continuarán trabajando para garantizar el mayor de los éxitos en el presente ciclo de vacunación del rebaño nacional que cierra el venidero 30 de junio. Esto fue El Agro es Noticia, con la periodista Daniela Castellano, CNP 26425. Y continuamos en Campo, Café y Ciudad y les pedimos que presten mucha atención a estos importantes mensajes de nuestros aliados comerciales. En Campo, Café y Ciudad es momento de publicidad. Productor agropecuario, agricultor, compra original y obtén la calidad, respaldo y garantía del fabricante y su distribuidor autorizado. Proteja su inversión, siembra y cultivo. Singenta, con la distribución y respaldo Agrinova, garantizan sus formulaciones brindándole asesoría y asistencia técnica en el uso de sus productos. Dile no al contrabando, piratería y falsificación. Compra original, www.agrinova.com.ve En Agrícola Bicolor encuentras medicinas, vacunas, semillas, fertilizantes, materiales de construcción, plantas ornamentales y mucho más. Te ofrecemos gratis asesoría técnica especializada. Visítanos en el sector Los Robles, circulación número 2, bajando por la Duncan a 300 metros. Abiertos en horario corrido de lunes a sábado. Comunícate al 0414 657 0380. Agrícola Bicolor, todo para el productor agropecuario. Aftogan, por una Venezuela libre de fiebre aftosa. El grupo Acropica logró una alianza seria y firme con Laboratorios Vecol de Colombia, país certificado como libre de fiebre aftosa. Y es por eso que ya puedes contar con Aftogan, la vacuna anti-aftosa que vino a cambiar el futuro de la ganadería venezolana. Búscala en cualquiera de nuestras sedes o en nuestros distribuidores autorizados en todo el país. Aftogan, excelente calidad y al mejor precio. Síguenos en arroba agropica y descubre todo lo que tenemos para ti. En Agros, satisfacemos las necesidades de nuestros clientes para que optimicen su nivel de producción. Con profesionales calificados, ofrecemos asistencia técnica y productos de la más alta calidad para el sector agropecuario. Ubícanos en Instagram, arroba agrosbe. Atención y pedidos por el WhatsApp 0424-609-4329. Agros, somos asesores en soluciones integrales. Agrominerales, te ofrece la estrategia de suplementación energética ideal para tu rebaño bufalino. Nuestras fórmulas están elaboradas con grasa sobrepasante, la cual mejora los parámetros de producción como la cantidad y calidad de la leche, así como la condición corporal de los animales. También mejora la tasa de concepción posparto y reduce el anestro en búfalas del primer parto. Ubícanos en las redes sociales como arroba agrominerales. Agrominerales, comunícate al 0412-862-1666. Agrominerales, el suplemento que tus animales necesitan. Bueno, en Campo Café Ciudad, además de música venezolana, también llevamos información oportuna a los oyentes de nuestro programa en los 15 estados donde llega nuestra señal, pero a través de online llegamos alrededor del mundo. Y si la gente que está en Marte, en Júpiter, Saturno, Roberto, también deben estar escuchando. Seguramente que sí. Seguramente que sí. Por eso traemos información con Fegalago. Informa con la periodista Ginette Ochoa, quien siempre también está haciendo seguimiento de todo el sector ganadero, no solamente del Zulia, sino también de Venezuela. Bienvenidos al boletín número 138 de Fegalago Informa. Titulares. Fegalago rindió homenaje a los ganaderos en su día. UGABI organiza charlas sobre lesiones podales en la producción de ganado lechero. Realizan conversatorios sobre el fortalecimiento de la producción láctea y cárnica en Venezuela. Segundo Expo Congreso Ganadero será del primero al cinco de noviembre. Fegalago Informa es una presentación de Agrícola Bicolor, líderes en medicinas veterinarias, ferretería y mucho más. TV Campo, tu canal agropecuario. Agrominerales, el suplemento que sus animales necesitan. Agroinsumo Cerro Alto, tu parada en el camino. Agroalimentaria del Sol, AgroSol. Iniciamos. En el marco del Día Nacional del Ganadero, Fegalago organizó un directorio con los presidentes de las asociaciones base y posteriormente un desayuno donde se rindió homenaje a los líderes gremiales del Zulia. El presidente de Fegalago, Paul Márquez, resaltó la importancia de reconocer el trabajo del sector agropecuario. Celebramos el Día del Ganadero de Venezuela. Nuestra organización, al igual que las 20 asociaciones de ganaderos que hacen vida en el Estado Zulia, decidimos realizar este desayuno conversatorio. Primero para recordar la fecha, para fomentar de manera positiva lo que significa el sector ganadero para el país. El trabajo que vienen realizando los dirigentes gremiales y los dirigentes agropecuarios en todo el Estado y en todo el país. Para promover la producción de leche, la producción de queso, la producción de carne. La Unión de Ganaderos de Villa del Rosario organizó esta semana una charla gratuita sobre el impacto de las lesiones podales en la producción de ganado lechero, dirigido por el doctor Mario Riera Nieves, dirigido a productores, agrónomos, veterinarios, estudiantes, agrotécnicos y público en general. Fegalago organizó un conversatorio sobre el fortalecimiento de la producción láctea y cárnica en Venezuela, donde fue invitado el doctor Wilfrido Bríñez y el presidente de Fedenaga, Armando Chacín. La caída que han registrado los precios de la leche y el queso en las últimas semanas obliga a los productores a buscar estrategias efectivas que impulsen el precio de estos rubros para que logren alcanzar los costos de producción. El segundo expo congreso latinoamericano de ganadería tropical ya tiene fecha. Del primero al cinco de noviembre, el Hotel Tibisay del Lago vuelve a ser sede del evento más importante de la ganadería nacional. Tendrá charlas técnicas, componentes internacionales, exposición comercial, subasta ganadera y la segunda feria ovina y caprina. Invitamos a las empresas de la cadena agroalimentaria del país a acompañarlos en esta nueva cita. Les narró Ginet Ochoa con el 11.316 del Colegio Nacional de Periodistas. Según informaciones que hemos visto en los portales, efectivamente la plataforma de WhatsApp, de Instagram y de Facebook también están caídas. Eso obviamente nos está afectando el tema de conectividad, la interacción con nuestros seguidores. Sin embargo, hemos recibido algunos de los mensajes. Eso, como decía Norberto, nos impidió lograr hacer las entrevistas que teníamos previsto hoy por Instagram Live. Pero gracias a Dios las hemos hecho por vía telefónica porque siempre hay alguna opción. Norberto, algunos mensajes. Sí, Gabriela Montero desde la Villa del Rosario, de Doble o Nada, nos saluda. También nos saluda Alexander Hernández, ingeniero agrónomo de... Gerente técnico de Cultivar a nivel nacional. Aliada de Campo Café Ciudad, muchísimas gracias. También a David López, por supuesto, fiel oyente de Campo Café Ciudad. Y la señora Irlanda Lara desde Coro, saludos desde la tierra falconeana. Muchísimas gracias a ustedes por estar en sintonía de Campo Café Ciudad. Por cierto, dentro de unos minutos vamos a conversar con la presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de la Vela de Coro, allá en el estado Falcón. Es momento de anunciar, como lo hicimos el martes 13, Día del Ganadero, en la actividad de Fegalago, la realización del segundo Expo Congreso Latinoamericano de Ganadería Tropical, en la cual también se realiza la segunda Expoferia Internacional Ovina Caprina Zulia y la tercera Subasta de Ganadería Élite. Este evento, en el marco de la Asamblea Extraordinaria de Fegalago, sería ya la cuarta edición, la cuarta vez que realizamos este evento. Va a ser del primero al cinco de noviembre del presente año, en el Tibisay Hotel del Lago de Maracaibo. Ya estamos enviando las informaciones, publicando la programación. Van a ser cinco días nuevamente de conferencias, foros, simposios, reuniones gremiales, ruedas de negocios, exposición comercial, exposición de rebaños, juzgamiento de rebaños, ya la subasta, como la mencionábamos, van a ser cinco días. La entrada es completamente gratuita. Y degustaciones, seguramente. Concurso de queso. También. ¿Dónde usted puede buscar información y mantenerse al tanto? Del segundo Expo Congreso Latinoamericano de Ganadería Tropical, que se realizará, repito, Tibisay Hotel del Lago Maracaibo, del primero al cinco de noviembre, en el Instagram, arroba Fegalago1990, y también en nuestro Instagram, arroba Campo Café Ciudad. En nuestro Twitter, igual, arroba Campo Café Ciudad. En la página de Facebook, Campo Café Ciudad. En el canal de YouTube, al cual invitamos a que se suscriban. Campo Café Ciudad. Y si usted quiere recibir información o consultar las modalidades de participación o de patrocinio, usted puede escribir al correo electrónico asambleafegalago2023, 2023 en número, arroba gmail.com. Lo repito, asambleafegalago2023, arroba gmail.com. Segundo Expo Congreso Latinoamericano de Ganadería Tropical, segunda Expo Feria Internacional Ovina Caprina Zulia, tercera subasta de ganadería élite, del primero al cinco de noviembre del presente año, Tibisay Hotel del Lago de Maracaibo. Sí, vamos entonces a estos importantes mensajes de nuestros aliados comerciales. En Campo Café Ciudad, es momento de publicidad. Maxi Cuajo, tu mejor aliado. Tenemos todo para el que cero en un solo lugar. Cuajos, moldes, conservantes, tanques, cántaras, bolsas, colorantes, instrumentos y mucho más. Contamos con una amplia red de distribución y asesorías a nivel nacional. Por algo somos líderes en el mercado. Para más información, contáctanos a través del 0424-621-4256. Síguenos en Instagram, arroba Maxi Cuajo, o en nuestra página web, maxicuajo.com. Maxi Cuajo, calidad comprobada. Algunos miran la Tierra como el medio de la nada. En cambio, para nosotros, en PAI, después de fructíferos 25 años, la Tierra sigue siendo el centro de todo. Centenares de familias de Turén, Esteller y Santa Rosalía han sido parte integral de este arduo e innovador esfuerzo por transformar a la Asociación de Productores Agrícolas Independientes en una referencia productiva para la región y el país. Y hoy, 25 años después de aquel paso al frente que dieran 22 hombres y mujeres emprendedores y enamorados del campo, el compromiso con Portuguesa y Venezuela es aún mayor porque en PAI, sembrar es algo más. Fegalago, somos una organización gremial sin fines de lucro que agrupa a las Asociaciones de Ganaderos de la Cuenca en el Lago de Maracaibo. Nuestro objetivo es hacer de la ganadería una actividad moderna, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Síguenos en Instagram como arroba Fegalago1990. Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo unidad y organización garantizando la eficiencia productiva. En el grupo Las Plumas comercializamos distintas líneas de productos para prestarles soluciones integrales a los agricultores. Por esto traemos un portafolio musical para tus siembras. Los insecticidas, folclor y lambada y los fungicidas, bosa nova y percusión. Productos Saab. Agricultura sin fronteras. Adquiere calidad para tus cultivos con el grupo Las Plumas. Consíguelos en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Y síguenos en redes sociales como arroba grupo y su pluma. Venezolana de Palmas, Belepans. Somos una empresa comprometida en incentivar la producción nacional de palmas aceitera. Producimos y distribuimos plantas de alta calidad y elevado valor genético a todos los palmicultores en las diferentes escalas de inversión. Con personal técnico altamente calificado nos aseguramos de ofrecerles el mejor material. Nuestra presión de selección es impecable. También ofrecemos servicios de asesoría para guiarlos en todo el proceso. Desde la ubicación más idónea hasta el diseño integral de la plantación. Para más información comunícate al 0424 654-2191. Síguenos en Instagram arroba Belepans. Belepans, la mejor genética en Venezuela. Información, opinión y derechos humanos. Salud, ciencia y deporte. Música, entretenimiento y misceláneas. Todo lo tienes en Luz Radio 102.9. La voz de luz. Si deseas resultados exitosos y una silueta juvenil y natural recomendamos al doctor Vladimir Marcano reconocido especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva de excelente trayectoria regional, nacional e internacional. El doctor Vladimir Marcano realiza lipoescultura, dermolipectomía, implantes mamarios, rinoplastia, plefaroplastia, otoplastia, colocación de botox, ácido hialuriónico y bioestimuladores del colágeno. El doctor Vladimir Marcano es miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica. Atiende de lunes a viernes en el Centro Clínico María Auxiliadora. ¿Quieres agendar una consulta con el doctor Vladimir Marcano? Lo puedes realizar a través del contacto telefónico 0412-122-2234. Su Instagram, doctor Vladimir Marcano. Conocimiento, experiencia y excelencia médica. Para materializar proyectos y emprendimientos exitosos, sean institucionales, individuales o empresariales, es fundamental contar con la orientación y asesoría de los expertos en la materia. Por eso, te invitamos a escuchar En Perspectiva, con José Alvarado. Los sábados, desde las nueve de la mañana, En Perspectiva, por Luz Radio, ciento dos punto nueve, La Voz de Luz. Escuchas Campo, Café y Ciudad, un encuentro de saberes, aromas y tradición. En el Campo Café y Ciudad, ya estamos tratando de hacer contacto telefónico con nuestra próxima invitada en la sección Acontecer Agropecuario. Ella es Yoselis López, doctora en Ciencias Gerenciales, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la Vela de Coro, municipio Colina, en el estado de Falcón, Norberto. ¿Ese estado, tú tienes parte de tu arraigo? ¿Te has sembrado en ese estado? De alguna manera, sí, de manera por asociación filiatoria matrimonial. Mi esposa es de allá de Falcón, con frecuencia cuando vamos allá, visitamos la Vela de Coro. Bueno, yo sí tengo más, porque mi sangre es falconiana, mi papá y mi mamá nacieron en Menemauroa y por cierto, su luna de miel fue en la Vela de Coro. En la Vela. O sea, que yo tengo, ahí sí tengo más arraigo todavía. A lo mejor te hicieron por allá, no sabes. No, no, pues mi hermano mayor. Bueno, pero mientras hacemos contacto telefónico, vamos a hablar sobre una actividad que está prevista aquí en Maracaibo, 1 y 2 de julio próximo, taller quesos y embutidos artesanales. Este taller lo dictan dos facilitadores de muy alto nivel médico veterinario, ambos con doctorado, especialistas en su área, Carolina Flores y Wilfido Bríñez, ambos son profesores de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia, taller quesos y embutidos artesanales, primero y dos de julio, se dictará en la sede del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado Zulia, ahí en el sector Viento Norte, en Maracaibo. Si usted está interesado en este taller quesos y embutidos artesanales, puede comunicarse con ellos a través del 0424-612-4740. Repito, 0424-612-4740. Roberto, también tienes un evento ahí. Sí, vamos a aprovechar la ocasión para hablarles de aquellas personas que estén interesadas en el manejo de las abejas africanizadas en la apicultura, se va a dictar un taller teórico práctico en el Jardín Botánico, acá en Maracaibo. ¿Cuándo va a ser? El día sábado 24 de junio, desde las 9 de la mañana. Va a estar dictado por el facilitador Rodolfo Pitre, y las personas que estén interesadas, repito, es en el Jardín Botánico, el sábado 24 de junio, el teléfono de contacto para reservar su cupo, 0414-647-9262. Solicitan a Silvia Barbosa, 0414-647-9262. Jardín Botánico de Maracaibo, ¿no? Repito el nombre del taller teórico práctico Manejo de Abejas Africanizadas en la Apicultura con Rodolfo Pitre. Ahí está un colega nuestro, Roberto, gran amigo. Sí, Juan de Dios Marrufo. Marrufo. Él está al cargo, debe ser gerente, ¿verdad? No sé el cargo que tiene. Yo tampoco sé, pero él es el jefe en la parte, todo lo que es la parte botánica del cultivo. ¿Y quién me pasó la información? Otro agresado nuestro también, que es... Javier Zavala. Javier Zavala. Ambos son del grupo ProAFA, ¿te acuerdas? Sí, sí, por supuesto. Vamos, Roberto, mientras hacemos la conexión telefónica con Yoselis López, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la vela de coro, vamos a los mensajes de nuestros aliados comerciales. Por supuesto. ¿Qué? En Campo, Café y Ciudad, es momento de publicidad. Si estás buscando maximizar la productividad y rentabilidad de tu inversión agrícola, ven a Cultivar. Cultivar te ofrece insumos para la producción agrícola y pecuaria con productos de la más alta calidad. También te brinda asesoría profesional con su personal técnico experto y calificado. Ven a crecer con nosotros. Somos Cultivar. Pasión por el agro. Ferretería Bicolor. Mucho más que una ferretería. Aquí consigues desde materiales de construcción hasta las cosas para tu hogar. Productos importados y nacionales. Veinte a Bicolor. Ubícanos en San Francisco vía Perija. En Instagram, arroba Bicolor Ferretería. Atención y pedido vía WhatsApp por el 0414-657-0530. Un país se alimenta produciendo y Venezuela cuenta con la innovación de una empresa comprometida en ello. Hablamos de Mersan. Nutrición animal, alimentos balanceados, medicinas veterinarias, desinfectantes y más. Compra directo en agrotiendas Mersan. Al mejor precio, con calidad, servicio y asesoría garantizados. Mersan está en toda Venezuela. En Induzalca nos encargamos de producir, distribuir, comercializar salmuera, sal refinada, molida e industrial para abastecer a los sectores alimenticios, agropecuarios e industrial con los más elevados estándares tecnológicos de calidad para satisfacer las necesidades y exigencias. Induzalca, Monte Blanco, Cruz de Oro y Cóndor. La sal que une a los venezolanos. Tecnoagua te ofrece una línea completa de productos de reactivación biológica para el tratamiento integral de suelos y cultivos. Ubícanos en Twitter o Instagram. Llama al 0414-792-7548 o al 0414-856-3457. Mejora tus cosechas y aumenta tus ganancias con Tecnoagua, la nueva agricultura. En Home Care importamos materia prima, fabricamos y comercializamos productos utilizados con éxito en la higiene y desinfección de instalaciones y procesos de producción camaronera, vacuna, bufalina, porcina, ovina avícola y la agroindustria. Visítanos en Instagram, arroba homecare.be. Llámanos al 0412-294-2163. Te garantizamos asistencia técnica especializada. Somos Home Care, tu proveedor de confianza. Cada siembra de maíz es una oportunidad y en tus manos está la decisión de comenzar. Bayer te ofrece las soluciones integrales para ser más productivos. Y en Azoproductos Portuguesa, el lugar donde encontrarás lo mejor del portafolio de Bayer. Semilla de cal y los productos Roundup Spectra, Audax, Alcistín, Alengo, Larvín y Desis. Azoproductos Portuguesa, distribuidor autorizado de Bayer. Nuestras redes sociales, arroba Azoproductos P. Siembra calidad y protege tus cultivos. Servicios Echegaray, compañía anónima. Es una empresa especializada en el servicio de pesaje para la industria, comercios y laboratorios. Fabricamos y comercializamos equipos que garantizan mediciones confiables y certificadas por CENCAMER y la norma ISO 9001. Ofrecemos servicios preventivos, correctivos y programación con personal altamente calificado. Brindamos servicio en todo el territorio nacional. Para asesorías técnicas y servicio, comunícate al 0414-469-7537. Síguenos en Instagram, arroba Servicios Piso Echegaray. El justo valor del peso. Bueno, y ahora sí, gracias al esfuerzo de nuestra directora, Yajaira Villalobos, logramos hacer contacto telefónico con la doctora en ciencias gerenciales, Yoselis López, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la Vela de Coro, en el estado Falcón, la Vela de Coro es municipio Colina. Y vimos en las redes sociales una noticia que obviamente nos contentó, nos alegró, porque abre una posibilidad cierta a los productores de frutas y hortalizas en Venezuela, ante un mercado que todos sabemos que está bastante deprimido, el mercado interno me refiero. Desde Falcón, Venezuela reanuda exportación de frutas y hortalizas a Curazao y Aruba. Y sé que la Cámara de Comercio y Turismo de la Vela de Coro ha estado ayudando a todo este proceso. Yoselis, bienvenida a Campo Café Ciudad. Es un placer tenerte en nuestro programa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer para mí haber recibido la invitación de ustedes. Gracias, no, de verdad que agradecida por dedicarnos estos minutos a compartir buenas noticias con Venezuela. Yoselis, háblanos de esta exportación, ¿cómo se está dando? He visto que ya han salido embarcaciones hacia Aruba, inclusive hacia Curazao, ¿cómo va ese proceso? Bueno, mira, desde el 28 de mayo, que salió la primera embarcación hacia la isla de Curazao, hemos visto, muy positivo, porque vemos que todas las semanas salen hacia la isla de Curazao. La semana pasada salió una embarcación hacia la isla de Aruba, desde acá de la Vela de Coro, y progresivamente vamos a ir incorporando hacia otra, tenemos otra embarcación que va a salir hacia Bonaire y vemos que progresivamente todo esto se va a estar dando y se van a estar incorporando más embarcaciones, han estado saliendo con más frecuencia las embarcaciones. Entonces, sabíamos que esto era un mercado que Venezuela tenía que reconquistar, porque recuerda que la frontera tenía cerrada, estaba cerrada, estuvo cerrada durante cuatro años y era un mercado que teníamos que reconquistar. Pero hemos visto con muy buenos ojos que ese mercado ha sido reconquistado exitosamente, porque solamente llevamos, apenas vamos a cumplir un mes desde que la frontera se abrió y ya están saliendo dos y tres embarcaciones por semana. Aparte de eso, la frecuencia de esas embarcaciones, ya hay una embarcación que ha salido dos veces a la semana, entonces eso en números, ¿verdad?, entre cero y uno, pues obviamente nos vamos a lo positivo, a ese uno. Y así, poco a poco, pues, se van a ir, vemos otras embarcaciones parqueadas a la orilla de la playa, que les están haciendo mantenimiento, que les están, como decimos, coloquialmente, metiéndole la manita poquito a poco, porque la situación económica nos golpeó bastante fuerte, porque el 70% de la economía de la vela de coro se movía a través de ese intercambio comercial entre las islas y la vela, pues. Correcto. Buenas tardes, Yoseli López, te habla Norberto Rincón, de acá, del equipo de Campo Café Ciudad. Hola, Norberto. Encantado de tenerte. Yoseli, ¿qué representa para ustedes como Cámara de Comercio esa reactivación actualmente? porque es un mercado que estuvo, fue tradicionalmente de mucha importancia, como tú lo señalaste, y que ahora, ¿qué representa para todo lo que son los empleos directos e indirectos que conlleva esto? Y no solo a nivel de la movilización a través de las embarcaciones, sino también de dónde proceden esos hortalizas que se están exportando. Bueno, mira, las hortalizas, hay unas que, por ejemplo, el melón y la patilla son producidos acá mismo en el municipio Colina, que es al municipio que pertenece la vela de coro. Hay unos que vienen de Mérida, otros que vienen desde la colonia Trobar, otros que vienen desde Barquisimeto. No sé ahorita si desde el Zulia están trayendo, porque con respecto a la visión, nosotros nos sentimos muy satisfechos de que nos sentimos muy satisfechos cada vez que vemos ese muelle, ver esos camiones cargando esas lanchitas, esas lanchitas a su vez cargando el embarcación más grande. O sea, eso de verdad para nosotros es una satisfacción muy grande, porque es movimiento que no veíamos, es dinero que está entrando al municipio, es dinero que no estaba allí, y que poco a poco está volviendo a su, en este caso, a la vela de coro, que es lo más directo que tenemos. La reactivación económica de esa localidad, la importancia para toda la población desde el punto de vista social y económico. correcto. Ahora, yo se leí en una consulta, ese muelle que tú mencionas, allá hay un puerto, el equipo logístico, la aduana, Insay, ¿está preparado para esos procesos? Obviamente, hay estas empresas que se encargan de todos estos procesos de exportación, están ahí activas, o sea, ¿cómo está esa situación? Ellos están acá, ellos están acá, ellos están acá apostados en la vela de coro, hay unos que vienen de punto fijo, pero, y otra cosa, el muelle de nosotros es un muelle artesanal, porque el puerto de Moaco se cayó en el año 2017, y por lo tanto, se habilitó el puerto artesanal para que, para que se diera todo esto, pues, pero sin embargo, este, es un trabajo que es un esfuerzo y es un trabajo que se viene haciendo, y obviamente se seguirá haciendo por allí mientras, mientras todo, para que todo esto pueda seguir fluyendo, pues, y mientras, bueno, este, el gobernador en varias oportunidades, sabemos la intención que él tiene de reactivar, de arreglar este puerto, este, y bueno, esperemos que eso en los próximos, en los próximos meses suceda, pues. Y yo te quiero hacer una pregunta, porque nosotros inclusive, como organización, llegamos a montar unos eventos para la exportación de camarones, y... Te estoy escuchando un poquitito lejos, no te estoy escuchando tan bien como ahorita, si pudiera, no sé, subir un poquito allí la voz, o... Ok, te comentaba que nosotros en algunas oportunidades con la Asociación de Productores de Camarones de Venezuela, organizamos algunas actividades ahí en Punto Fijo, para impulsar la exportación, y recuerdo un puerto que estaba ahí, corrígeme si me equivoco, en Paraguaná, que era un puerto bastante grande, recuerdo que en aquel momento... Sí, todavía, sí, todavía, él funciona, de hecho, las operaciones de Paraguaná están saliendo directamente hacia la isla de Aruba, es más cerca, y tiene muchos menos gastos por allá, sin embargo, bueno, él está funcionando, claro que sí, él está muy operativo, ese puerto no ha parado. ¿Cómo se llama? Ese puerto, no sé si no recuerdo ahorita el nombre, pero yo recuerdo que tenía un nombre... Guaranao. Guaranao, ese nombre. Guaranao, el pueblo de Guaranao. O sea, yo sé que las buenas noticias son mayores aún, porque entonces, Falcón es un estado que tiene tantas fortalezas, porque en realidad, obviamente nosotros siempre decimos que el Zulia, el Zulia, pero Falcón es un estado con tantas fortalezas, tiene dos puertos, vamos a decirlo así, para ese comercio hacia, ya lo mencionabas, Curazao, Uruguay, próximamente a Buenaire. Buenaire, sí señor, si Dios quiere. Esperemos, esperemos que la primera embarcación hacia Buenaire también salga de acá de la vela de Coro, aunque sea un poco ambicioso decirlo. Y vi hoy en las redes que usted estaba en una reunión en línea para el tema de las visas con las islas. Sí. Hoy en la mañana tuvimos un webinar organizado, obviamente, por la cámara de acá, de la vela, en conjunto con la Embajada de los Países Bajos, esto para aclarar dudas y responder preguntas que nos han venido haciendo con respecto a lo que es el visado de los venezolanos hacia las islas neerlandesas. Ok. Con la actividad, bueno, que de verdad que sí superó las expectativas que teníamos, la cantidad de preguntas que las personas hicieron, la cantidad de preguntas que las personas hicieron y las dudas que se aclararon, pues por supuesto fueron muy buenas y tenemos información de primera mano que es lo más importante. que otras personas que también quieran hacer preguntas y pues ya como son repetitivas que son las mismas dudas, entonces nosotros podemos ayudarlos y podemos contestarlas de primera mano pues porque tenemos la información. Qué bueno. Yoselis, y aquellas personas que estén escuchando Campo, Café y Ciudad que se escucha en 15 estados de Venezuela a través de emisoras de radio y en línea obviamente en el mundo. No te estoy escuchando, se está volviendo otra vez a perder así como que la voz. Esos son los yupas que andan por allí. Mira, te decía que aquellas personas que estén escuchando Campo, Café y Ciudad desde cualquiera de los 15 estados y se muestran interesados en exportar sus rubros agrícolas hacia Arugua, Curaçao y Bonaire, la Cámara de Comercio que tú diriges puede orientar hacia las empresas, hacia los procesos que deben de cumplir, cómo se comunican con ustedes. Sí, sí, claro, nosotros estamos dispuestos por supuesto a hacerles el enlace a orientarlos con respecto a las si son embarcaciones. Bueno, mira, tú debes hablar con esta persona, debes tener estos requisitos para que, claro que sí, claro que sí, cuentan con todo el apoyo de nosotros. Cualquier persona que quiera exportar y tenga alguna duda o alguna pregunta pues puede dirigirse a nosotros. Ahí está mi Instagram, arroba Yoselis López, está mi Twitter, mi número de teléfono pues está ahí dentro de mis redes sociales y pueden comunicarse a través de nosotros y nosotros aclarar cualquier duda que tengan. Qué bueno, qué bueno, ya saben, arroba Yoselis López, ahí buscan la información de la Presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de la Vela del Coro quien se está poniendo a la orden para orientar y dirigir hacia qué tipo de empresa con los requisitos, todo eso. hay un grupo de empresas afiliadas a la Cámara de Comercio y Turismo de la Vela que pueden ayudar a llevar los productos venezolanos hacia las islas y eso va a generar riqueza y bienestar no solamente a la Vela de Coro en Falcón sino también a la población donde provengan esas frutas y hortalizas porque necesitamos seguir reactivando, seguir generando riqueza y bienestar en Venezuela. Yoselis, un minuto para que por favor le envíes ese mensaje de optimismo de fuerza de esa Venezuela futura que estamos construyendo entre todos a los oyentes de Campo Café y Ciudad. Bueno, mira, realmente quizás como les dije anteriormente sea ambicioso o muy positivista decir, pero mira, yo creo que nosotros como comerciantes, nosotros como venezolanos, sobre todo como ciudadanos de esta gran nación, hemos superado muchos obstáculos que no han sido fáciles, han sido muchos años de desgaste económico, de muchas situaciones políticas, económicas, sociales que nos han tenido, que nos han tenido un poco cabizbajos para no usar términos que de repente quizás puedan herir susceptibilidades. Pero todos nosotros como ciudadanos también tenemos algo positivo que llevar, tenemos muchas cosas por qué luchar, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, todas nuestras familias a las que nos debemos. Obviamente si tenemos comercio pues todos nuestros trabajadores, nuestros proveedores, entonces es una cadena. Y la idea es seguir trabajando por la Venezuela que nos merecemos, seguir trabajando en pro de nuestras familias, de nuestros comercios, de nuestras empresas, de nuestros microempresas. Porque obviamente queremos sacar este país adelante y queremos seguir luchando por nuestros por nuestros sueños y por nuestras mesas. que hermoso mensaje. Te felicito de verdad Yoselis López, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la Vela de Coro. Recuerden, si quieren orientación, la Cámara de Comercio está a la orden arroba Yoselis López, ahí se comunican con la presidente y ella los va a orientar hacia las distintas empresas, instituciones, organizaciones que deben realizar los trámites para que sus tomates, sus fresas, sus parchitas, sus lechosas, su melón, salgan y sus pimentones, sus lechugas, salgan a Aruba, Curazao y Bonaire. Un abrazo, Yoselis, para ti y para toda tu gente, el mayor de los éxitos de verdad en el estado Falcón. Roberto, ya estamos casi por cerrar, pero sin embargo, todavía nos queda para hacer algunos comentarios sobre estas actividades que estamos planificando, ya lo mencionamos, que creo que sería bueno que tú comentaras nuevamente el taller sobre apicultura, porque es un tema que ha llamado mucho la atención y sé que hay gente que se está esforzando, hace poco la vicepresidenta de Ugadeva, por cierto, nos hablaba, que tiene un emprendimiento en el área de apicultura. Siempre ha sido muy interesante la apicultura y sobre todo que hay una, que se integra al sistema de producción porque no colida, o sea, puede ser alternativo y de diversificación. Un taller teórico práctico en el jardín botánico sobre el manejo de abejas africanizadas en la apicultura. El día sábado 24 a las 9 de la mañana en el jardín botánico de Maracaibo, usted puede llamar para reservar su cupo al 0414-647-9262, solicita con Silvia Barbosa y el facilitador de este taller teórico práctico es Rodolfo Pitre. También está el taller de quesos y embutidos artesanales 1 y 2 de julio, 1 y 2 de julio, se va a realizar en la sede del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado Zulia en el sector Viento Norte aquí en Maracaibo, ahí vecino con Joe Arvin que está ahí muy cerquita, nos comentaba. Los facilitadores de este taller quesos y embutidos artesanales son dos catedráticos de primer nivel, los médicos veterinarios doctores ambos, Carolina Flores y Wilfido Bríñez, gran amigo nuestro y siempre colaborador. Este taller quesos y embutidos artesanales 1 y 2 de julio en Maracaibo, usted si está interesado llame o escriba al 0424-612-4740, repito, 0424-612-4740 y el evento del año, el mejor evento de toda Venezuela en el sector agroalimentario, de toda la bolita del mundo, es el segundo expocongreso latinoamericano de ganadería tropical. ¿Cuándo es este evento? Del primero al 5 de noviembre. ¿Dónde es Tibisay Hotel del Lago de Maracaibo? ¿Dónde ubicar información? En Instagram arroba fegalago 1990 arroba Campo Café Ciudad. Si usted quiere participar, patrocinar, conocer todas las informaciones que requiera para que usted esté presente en el segundo expocongreso latinoamericano de ganadería tropical en Maracaibo del primero al 5 de noviembre, escriba al correo electrónico asamblea asamblea fegalago 2023 arroba gmail punto com roeto ya estamos ahora si estamos ya llegando y el mensaje del día de los padres bueno no se que estarán planificando nuestras cómplices que son nuestras esposas a Joarwin me dijeron que van a cerrar la calle allá por este no sabemos porque yo no sé exactamente en San Miguel a Yajaira le va a cerrar la pomona la calle en el sector Corea cerrada de la bajadita para la celebración del día del padre de Richard a Álvaro también en mi casa no humildemente simplemente cerramos el apartamento aquí en el sector La Paragua también y bueno a todos los padres del mundo muchas felicitaciones y a seguir trabajando porque la misión del padre siempre es acompañar acompañar en ese proceso educativo en el proceso de la crianza de los hijos la figura del padre siempre es importante tanto es así que el mismo Dios cuando vino a la tierra en forma de hombre pues quiso tener un padre también y por eso tenemos a San José así que a todos los hombres que sigamos el ejemplo de San José hombre casto y justo campo café y ciudad se retransmite en el estado Zulia en San José de Perijá por Sabana 98.5 FM en Villa del Rosario por Rosario 95.9 FM en Machiques por Sierra 99.1 FM en Mene Grande por Baral 97.3 FM en Santa Bárbara del Zulia por Colonesa Estéreo 99.5 FM en el estado Lara en Carora por Carora 100.5 FM en Sanare por Zaragoza Estéreo 96.1 FM en el estado Mérida en Canaguá por Progreso y Amistad 99.3 FM en Arahuay por En La Vía 100.5 FM en Mérida por Fe y Alegría 105.9 FM en Santo Domingo por Frontina 100.3 FM en el estado Apure en Mantecal por Mantecal 90.7 FM en el estado Portuguesa en Turén por Espectáculo 100.7 FM en Guanare por Guanareña 98.3 FM en Acarí Guaraure por Desafío 94.7 FM en el estado Huarico en Calabozo por Emoción 104.9 FM en el estado Falcón en Mene Mauroa por Oasis 100.3 FM en el estado Cogedes en San Carlos por Favorita 106.1 FM en el estado Táchira en Ureña por RBI 90.9 FM en La Fría por Sonora 89.5 FM en San Cristóbal por Éxtasis 97.7 FM en el estado Varinas en Socopó por Radio Premio 103.9 FM en Santa Bárbara de Varinas por Sideral Estéreo 98.9 FM en el estado Monagas en Caripito por Nuestra Tierra Radio 105.3 FM en Internet por la www.campocafeicudad.com y por la www.surdelagua este programa es posible gracias al patrocinio de Tecnoagua la nueva agricultura Induzalca la sal que une a los venezolanos Fegalago unidad y organización garantizando la eficiencia productiva cultivar pasión por el agro agrinnova agricultura e innovación las plumas y asociados compañía anónima nacida de los agricultores pensada para los agricultores asociación de productores agrícolas independientes porque en PAI sembrar es algo más MERSAN comprometidos en brindarles soluciones con calidad e innovación agrícola bicolor todo para el productor agropecuario y mucho más Honker tu proveedor de confianza ferretería bicolor mucho más que una ferretería aso portuguesa no es solo sembrar por Venezuela es la Venezuela que nos falta por sembrar agro pica contigo sembrando futuro agros somos asesores en soluciones integrales servicios es llegar a compañía anónima el justo valor del peso ve de pans únete a nosotros y comienza a sembrar el futuro agrominerales el suplemento que tus animales necesitan maxicuajo tu mejor aliado asoproductos portuguesa sociedad anónima el lugar donde encontrarás lo mejor hemos trabajado para ustedes en la dirección de la emisora la profesora elizabeth miquilena verde en la producción general nerimar ferrer en los controles osvaldo quevedo en los micrófonos Werner Gutiérrez y Norberto Rincón certificado de locución 55123 y Norberto Rincón y Norberto Rincón y Norberto Rincón y Norberto Rincón y Norberto Rincón